¿Por qué pueden producir asma el vino y el champán? Hay dos mecanismos implicados. El primer mecanismo sería personas que tienen intolerancia a los sulfitos. Los sulfitos son unos conservantes muy presentes en el vino, la cerveza, el champán, que pertenecen a la serie E220 a E228. Estas personas tienen un mal funcionamiento de la enzima sulfito-oxidasa que convierte el sulfito activo en sulfato inactivo. Los síntomas son de congestión nasal, enrojecimiento de escote y cara, tos, ahogo, después de beber vino, champán o cerveza. Ante la sospecha se diagnostica con pruebas de provocación oral con dosis crecientes de sulfitos en medio hospitalario con control de función pulmonar. ¿Cómo se trata? Las personas deben evitar tomar alimentos con sulfitos, vino, champán, frutas desecadas, cerveza, alimentos en conserva. Deben consultar los etiquetados y evitar aquellos alimentos que contengan la serie E220 a E228. Se han comunicado casos de mejoría con la toma diaria de vitamina B12 y existen tiras reactivas para poder detectar la presencia de sulfitos en alimentos. El segundo mecanismo sería personas con actividad reducida de la enzima DAO, diamino-oxidasa, que es una enzima que se encarga de degradar la histamina que viene de los alimentos. Hay que saber que el alcohol bloquea la actividad de la enzima DAO. La enzima DAO no funciona o funciona en niveles bajos. Se absorbe la histamina por vía digestiva de los alimentos que comemos. Esta se une a receptores histaminérgicos del bronquio, provocando cierre bronquial y asma. El déficit de actividad de la enzima DAO se diagnostica mediante un análisis de sangre. ¿Cómo se trata? Se trata evitando alimentos ricos en histamina y recomendando al paciente que tome suplementos de la enzima DAO por vía oral y suplementos de vitamina C 30 minutos antes de tomar alcohol. Si has notado asma cuando bebes alcohol, la recomendación sería consultar a un alergólogo para saber cuál de los dos mecanismos es el implicado y poder poner una solución.